Creo que tenemos que cumplir, y para ejemplos, una rutina en varios estudios. Uno, que es que nosotros aquí como personas habitantes, siempre hace falta mucho que cuando respetemos los lugares para los discapacitados, que tengamos noción y conciencia de la basura, de la limpieza, que hay lugares donde no podemos hacer cosas, que los establecimientos se respeten, que siempre haya un lugar. Los derechos y las obligaciones que tenemos nosotros los niños, y también nos enseñaron varios videos como ejemplos. Lo que aprendí fueron sobre mis derechos y mis obligaciones, de venir a la escuela, hacer las tareas, tener mi uniforme listo, cuidar a mi mascota. Aprendí que no debemos de robarle a nadie, que nosotros debemos de trabajar y con nuestro esfuerzo ganarnos las cosas. Sí me gustó mucho porque aprendí más de los derechos de los niños y nuestras obligaciones, y sí me gustaría que hubiera más así para aprender más. El arma se le define como un instrumento capaz de lanzar proyectiles a gran velocidad. Y esto, cuando funciona la bala, se reclama en la parte interna como alma. Estas pláticas nos ayudan mucho a nosotros los jóvenes, porque algunos de nosotros, bueno, tenemos papás que piensan que por portar un arma son más hombres y están equivocados. También nos explican las partes de una pistola. Los chicos no estamos preparados para usar una, o para correr el riesgo de que, bueno, nos pueda pasar algo por no saber, por pura ignorancia. Que hicieran más talleres de este tipo, porque así a los niños nos darían consejos sobre estas cosas, estos temas. Y está interesante. Esta campaña de desarme voluntario permite sensibilizar a los padres, a los niños, a los adolescentes, sobre las consecuencias en la posesión y uso de armas de fuego. A mí el evento me pareció muy bien, puesto que con esta campaña pueden salir muchas armas que la gente tenga en su casa. Ya muchos chavitos de 15, 16 años ya andan armados. Yo creo que también es importante porque las armas en casa son muy peligrosas para nuestros hijos.